Por alguna razón, muy rara, esta serie de videos tuvo que ver mucho con bandas y proyectos provenientes de Francia, desde Benighted o Benicht hasta Igor y también por alguna razón muy extraña, ahorita les voy a hablar de un proyecto llamado WUW que he estado escuchando y que está estrenando en este 2020 su segundo larga duración y lo voy a pronunciar como lo leo porque no hablo francés y se llama Retablir le Eternite. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué esto me parece tan interesante? De tal forma que lo pueda yo llevar al canal en el que prácticamente abordamos mucho y en muchas ocasiones únicamente metal, pues porque tiene mucho que ver con eso, me gusta mucho este tipo de proyectos que están muy, ocupan un espacio musical que le puede gustar a muchas personas, a los que nos gusta y nos apasiona el metal en la música extrema, pero de la misma manera también apreciamos y nos deleitamos con la experimentación o con la vanguardia, con lo ecléctico y pues obviamente a las personas que no están tan relacionadas con el metal y que buscan cosas que están más relacionadas con el post-punk, con el post-rock o todo lo que sea post-post-post y música quizás un poco más cercana a la música de cámara, también le pueden gustar y creo que ahí es donde radica precisamente este experimento llamado WUW con su disco Retablir le Eternite. Es un ensamble hecho por dos personas únicamente, ambos con apellido Colin y uno se encarga de la parte digamos más orgánica, guitarra, bajo, el otro se encarga de la programación de las baterías que en algún momento me parece que son electrónicas y esto también creo que es bien importante, la instrumentación que es muy prominente es la tradicional y usan mucha distorsión, es un proyecto completamente instrumental aunque hay una canción en la que está como adornada de fondo con gritos y lamentos que son guturales o son hards, se da cuenta que tienen gente que se dedica a cantar tanto black como death metal haciendo coros de fondo pero generalmente es un disco instrumental es una creación que está hecha sobre dos ejes fundamentales por una parte esa distorsión, esa proyección de guitarras son muy doom, muy ambientales digamos que por una parte tienes una idea instrumental pesada y distorsionada con el doom y por el otro lado tienes esa ambientación que tiene que ver con dos cosas fundamentales es el post rock y la música de cámara es ahí donde se pone bastante interesante porque este disco tiene pasajes muy parsimoniosos por llamarles de alguna manera lentos, pesados, ambientados que no demeritan pero que de repente te van cambiando sobre el mismo paisaje aural te van cambiando a cosas que de repente estás escuchando música de cámara con distorsión obviamente no pude leer a detalle una ficha específica del disco pero me da la impresión de que todos esos sonidos de cámara o ambientales son hechos con máquinas no suenan tan orgánicos, las guitarras y la distorsión es lo que suena bastante orgánico pero en ese movimiento, en la forma en la que se van moviendo las canciones tienes interlocuciones jazzísticas, progresivas, post rock, post metal, melancólicos te da mucha intención melancólica, siniestra, profunda y creo que todas esas ideas y toda esa musicalidad definitivamente tienen que ver con la música extrema sobre todo en la parte más aguerrida, en la parte más distorsionada y este es un ejemplo claro de cómo el metal también puede ser tomado por músicos ajenos a los géneros tradicionales y convertido en esta clase de música que como les decía al principio puede ser apreciada por distintos tipos de audiencia este tipo, este disco es muy fácil de escuchar este disco es muy cadencioso a pesar de todo esto, estas variaciones estilísticas que les digo no son complejas, no son demasiado serpenteadas sino que se van insertando poco a poco en las canciones para al final tener un proyecto bastante interesante, musicalmente muy atractivo que no deja de relacionarse muy clara y específicamente con el metal pero que toda la instrumentación adicional te crea un disco monumental muy disfrutable, a mí me ha gustado mucho y por eso llego el día de hoy a recomendarles este Retablir la Eternite el segundo disco de un proyecto llamado WUW así lo voy a identificar porque no sé si sea también este algo nuevo o extraordinario creo que les puede gustar a muchos lo pueden disfrutar me gusta mucho les repito y esa es la idea fundamental de crear este video para recomendarles este tipo de bandas me gusta mucho todo eso que puede ser apreciado desde distintos aspectos que son muy multidimensionales y que lo ves de muchas formas y que puede adaptarse a tu gusto por cualquiera de los lados o de la perspectiva en la que lo veas es muy interesante musicalmente es muy nutrido, muy variado y tiene siempre y está siempre con distorsiones muy profundas muy armoniosas que le dan ese sentido de profundidad y que lo acercan estilos como el DOOM o como el metal progresivo en muchas partes escúchenlo a ver que les parece y nos vemos en la próxima hasta luego